Yo no quiero, yo no, yo no quiero Fría como Lice, no le paro a ninguno aunque tome a la vice Yo sé que soy nice, cuando paso adelante os agrupáis Dime que hay, hay, que es lo que ves Una mami caminando con estilo de chula, tal como tú quieres Ven, ven, vente pa'ca, dímelo la cara, no te quedes callao Una como yo, tú nunca has encontrado Tu mirada me dice que me quiere a tu lado Wow, tan hermoso que es, como hacemos entonces Porque yo no quiero nada de amor, de sufrimiento, ni bombón, ni de flores A ti te gusta como yo me muevo Llevarme a tu casa pa' bailarte lento Acariciarte, darte besos por el cuello Besarte rico, pero eso yo no quiero Yo no quiero, yo no, 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 yo no quiero No, 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 no me voy a dejar No, 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 yo no quiero No, 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 no me voy a dejar No, yo sé que tú quieres algo más Tú me deseas, pero no vas a tenerlo tan fácil cuando tú quieras Yo soy una chica fina, no me meto con cualquiera Y si te gusta aceptarlo para ti, soy la primera Que no te dio el chance pa' lo que tú quieras No soy de las que tienes, soy la nueva era A ti te gusta como yo me muevo Llevarme a tu casa pa' bailarte lento Acariciarte, darte besos por el cuello Besarte rico pero eso yo no quiero Yo no quiero, yo no, 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 yo no quiero Linda tu boca, linda tu boca 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 Yo no quiero, yo no, yo no quiero Oana, oficial Yo no quiero, yo no, yo no quiero Costi forza, costi forza Yo soy la mejor en esto pa' que lo sepas Pa' que lo sepas, pa' que lo sepas Yo soy la mejor en esto pa' que lo sepas Tu costilla en la cabina una vez más